Bueno, pues yo me llamo Elena, Elena María Contreras García. Así son los nombres castellanos que parecen toda una letanía, pero ese es mi nombre. Nací en México, en un pueblo muy pequeño que se llama San Francisco del Oro, que pertenece al estado de Chihuahua, hasta el norte de México, colindando con los Estados Unidos. Y quiero empezar esta historia contando desde mi nacimiento. ¿Por qué? Porque hay una persona que ha estado muy presente en mi vida y ella es la Virgen María. Y desde que nací, o desde el comienzo de mi vida, pues ella se hizo presente. Cuando nací, tuve muchos problemas para respirar y estuve en gravedad. Entonces, mi mamá quiso consagrarme a ella, pidiéndole por mi salud. Y pues desde luego saben el resultado, ¿no? Estoy aquí. Pero no nada más tengo por intercesión de ella la vida, sino también mi nombre. Como les dije, mi nombre es Elena María. Acá en México, lo más común es que el nombre sea María Elena. Entonces, es un poco disonante para quien lo escucha. Y me preguntan siempre, ¿así es Elena María? Sí, así es mi nombre Elena María. ¿Por qué? Mi abuelita se llamaba Elena y la intención de mis papás era ponerme Elena. Por esta situación, al nacer y a mi madre ofrecerme a la Virgen, deciden también ponerme el nombre de María. Pero en la intención de mis papás era que la gente se refiriera a mí como Elena. Entonces, va el nombre en segundo lugar. Pero sí, el nombre de María es por ella. Es por la Virgen que, como les digo, ha estado conmigo desde el inicio de mi vida. Y, pues bien, ese aliento que me faltó, que se pudiera decir con la intercesión de ella, el Señor me lo dio para que hoy pueda estar compartiendo con ustedes estos momentos. Así que, no sé, quiero también en este canal que se llama El Rosario de las 11 PM, compartirles un poco de mi historia con ella. Y, pues bien, mi infancia transcurrió de una manera muy sencilla, con mucho silencio. Hoy, en este tiempo, tan poco valor que le damos al silencio. Vamos y venimos, hacemos, dejamos de hacer y tenemos ruido en el corazón, ruido en la cabeza. Y ahora que soy adulta, valoro tanto el tiempo de mi niñez porque estaba de verdad lleno de silencio. Era un pueblo muy sencillo, es un pueblo muy sencillo, ahí donde yo crecí. Y, pues bueno, nos dedicábamos a jugar, a la vida y a orar, desde luego. Y la oración se da de una manera hermosa en el silencio. Mi familia es profundamente religiosa, así que he tenido la gracia de recibir la fe, no solo a través del autismo, sino también a través de la práctica con mis papás, que así me lo inculcaron. Y, pues, crecí conociendo del Señor, sabiendo que Él está presente en mi vida. Sin embargo, les puedo decir que al ser también mi familia muy religiosa, crecí con muchos escrúpulos. Que los escrúpulos son dolorosos. Habrá quien se pregunte, Elena, ¿qué son los escrúpulos? Bueno, pues es ese miedo de pecar, es ese miedo de pecar porque te puedes ir al infierno. Ese miedo de portarte mal porque hay consecuencias graves. Que ciertamente, si decidimos no seguir el camino del Señor, hay consecuencias. Pero nuestras buenas decisiones tienen que estar orientadas más por el amor que por el miedo. Entonces, el escrúpulo nos lleva a eso, a experimentar nuestra relación de Dios como una relación de miedo. Sin embargo, puedo decir que esa era la semillita, la lucecita incipiente o la chispita incipiente que el Señor había puesto en mi corazón para que Él y yo, pues pudiéramos tener nuestra relación personal cercana y real. Y pues bien, ¿qué les puedo decir? Mi infancia estuvo llena de bellos momentos con Él en el catecismo, con mis amigos. Y el Señor me regaló algo que hasta apenas ahora que rememoro, puedo ubicar en mi vida y valorar como tal. Fíjense que cuando yo era niña, me gustaba estar a solas, pensar en Jesús y cantar. ¿Por qué? No sé. ¿Qué puede motivar a un niño a hacer eso? Pues solamente les digo, esa gracia de Dios quizá y esa chispita, esa semillita que Él había puesto en mi corazón. Entonces, puedo decir que mis primeras oraciones eran así, cantándole a Jesús, solamente pensaba en Él y cantaba. Y realmente me llenaba de mucho gozo. Y ahí en más, pues, todo transcurrió normal. Ya llegar a mi adolescencia, que este es otro punto importante en cuanto a lo que hoy me toca hacer para el servicio a la iglesia. Estaba con mi hermana en la parroquia de nuestro pueblo, que está dedicada a San Francisco de Asís, un gran santo que admiro muchísimo. Y un gran santo de nuestra iglesia, San Francisco de Asís, y llegan dos amigos sacerdotes, ahora, bueno, en ese tiempo eran seminaristas. Ahora son sacerdotes, gracias a Dios. Y estando mi hermana y yo ahí dentro del templo, llegan, nos arriban y nos dicen, oigan, queremos invitarlas a formar un coro. Un coro, imagínense, no sé, hoy formar un coro en las parroquias ya implica incluso una audición. A ver cómo canta, a ver si canta, a ver si no canta. Ahí nos invitaron simplemente y era un decir, sí quiero y comenzamos, ¿no? Y así fue, tanto mi hermana como yo dijimos, sí, sí queremos. Y empezamos a cantar todos los sábados, me acuerdo muy bien, a las 5 de la tarde, en una capillita que está dedicada al padre Pedro de Jesús Maldonado. Es un santo chihuahuense, yo soy del estado de Chihuahua, entonces es un santo chihuahuense. Y también, ¿qué les digo? Es una capilla muy chiquita, pero que durante cada sábado de mi vida que yo asistí ahí, el Señor fue cuidando esa semillita, abonándola. A través de los sermones del padre, que realmente un gran maestro nos instruyó mucho en cada sermón. Aprendí tantas cosas, nada más escuchando. Y quizá quiero hacer hincapié ahí, ¿no? La importancia de escuchar. La importancia de escuchar, que incluso yo ahora en este tiempo me lo recuerdo. Cuando estoy demasiado apresurada, Elena, detente, silencio y escucha. Bueno, pues así fue mi adolescencia de escuchar, de empezar a cantar. Y ciertamente nuestro ministerio era muy sencillo, cantábamos bien, afinados, lindos, lindos, cumplíamos el objetivo. Pero el Señor quería llevarnos un poquito más allá. En ese tiempo, no sé, éramos una cantidad como de seis o siete jóvenes entre los que estábamos mi hermana y yo. Y me acuerdo muy bien que uno de los seminaristas que nos invitó a participar tuvo un encuentro con el que sería nuestro próximo director de coro. Se llama Jesús. Y fue un encuentro muy espontáneo, totalmente circunstancial, pero como todos sabemos, pues no hay diocidencias, ¿no? Estuvieron platicando, Jesús había sido director en el coro del convento franciscano en Querétaro, otro estado de aquí de México. Y estuvieron intercambiando pareceres acerca del coro, de cómo se veía cantar, etcétera, etcétera. Y mi amigo, pues le lanza la pregunta, ¿yo no te gustaría dirigir nuestro coro? Para lo que él dice que sí. Y cuando Jesús toma la dirección de nuestro coro, pues se torna en algo muy, muy hermoso, se los puedo decir. No solamente recibimos una formación vocal, sino que también fue interior. Pudimos valorar la riqueza de la liturgia, que es, pues, meterte en la palabra, escucharla, sobre todo escucharla, sobre todo escucharla. Escuchar la palabra. Cada misa la preparábamos con tanto amor, con tanta dedicación. Cada ensayo, se los puedo decir, era estar cantando y en esa canción caíamos en la oración. Nos gustaba, no sé, poner atención en la letra, la cantábamos, tratar de sentirla. Y era algo común. Teníamos no solo un grupo de alabanza, sino un grupo de oración, una comunidad de oración. Así que nuestros ensayos, que tenían que ser de una hora y media a dos horas, nos extendíamos mucho tiempo, a veces hasta cuatro horas, solamente cantando, solamente cantando para el Señor. ¿Qué les puedo decir? Realmente esa fue una parte maravillosa de mi vida y en donde veo la mano de Dios fuertemente para lo que ahora, pues, me está llamando. Y, bueno, claro, todo lo que comienza tiene que tener también un término, porque Dios nos va pidiendo cada vez más. Así que yo fui la primera que empezó a distanciarse del ministerio. Bueno, acerco mi regular porque me voy a estudiar a Chihuahua, que es la capital de aquí, el estado donde vivo. Y, desde luego, sigo cantando. Nunca interrumpí mi servicio, pero ya no tan frecuentemente, ¿no? Continúo acá y siento en mi corazón la llamada de ser religiosa. Total que no ahondo mucho en eso, no se da, no se da. Uno quisiera que las cosas fueran de una manera y Dios tiene planes que son mejores, sin duda, sin duda mejores. Pero en ese inter, que estaba de discernimiento, y esto me gustaría mucho compartírselos, yo regreso allá a mi pueblo y me toca vivir un retiro para Pentecostés. Y, ¿qué les digo? Fue un parteaguas en mi vida. El retiro de Pentecostés fue un parteaguas en mi vida, porque tuve un encuentro con Dios grandísimo, muy grande. Y como que fue ahí donde yo me di cuenta que realmente Dios sabe de una manera muy cercana quién es cada uno de nosotros. Yo les platico de mi experiencia, pero quien ya lo ha experimentado, o quien está en vísperas también de experimentarlo, sabrá lo que le digo cuando eso pase. Me di cuenta que Dios está muy cerca de mí, muy interesado en mí. En ese retiro Dios me permitió sanar mis escrúpulos, me liberó de eso porque realmente sufría mucho por ese motivo de los escrúpulos, y me lo dijo interiormente tan claramente, claramente fue algo muy hermoso, entre otras cosas que el Señor me compartió, y una de esas es poder cantar, poder cantar, poder cantarle. Desde entonces supe que el Señor tenía una llamada para mí en el servicio de la música, y que me motivaba mucho a continuar, me motivaba muchísimo a continuar. Pues con un gran corazón y con una relación renovada con el Señor, seguí cantando, seguí sirviendo. Como les decía, muchos deseos tenía de ser religiosa. No se dio, le sufrí, sí, sí, claro que le sufrí, pero vale mucho la pena. Y me acuerdo que en mis oraciones yo le decía al Señor, bueno Señor, pues si tú no me quieres para la vida religiosa, fíjese, realmente soy un poco aferradita, bastante aferradita. Le daba como opciones, ¿no? Entonces mándame por favor de misionera, no sé, al África con un compañero, que también comparte esa locura mía de poder ir y evangelizar y misionar. Pues bueno, esa era mi oración, siempre, siempre proponiéndole al Señor mis propios planes. Cuando sin duda les digo, Él tiene muchos mejores planes que los que nosotros podamos pensar. Total, que eso no se dio, nunca se dio. Pero yo seguí cantando y viene un momento en mi vida en que viene un brotecito nuevo de esa semillita que el Señor sembró. Empiezo a formar parte de otro ministerio aquí en Chihuahua, en el cual se da como una parte diferente, ¿no? Estábamos proponiéndonos o intentando escribir nuevas canciones, nuevas alabanzas. Y aprovechamos una Navidad para hacer una pastorela que fuera musical en donde todas las canciones vinieran como inspiración propia. Bueno, que las escribamos nosotros, pues. Y una vez más, me toca personificar en la pastorela a la Virgen María. Para esto, yo empezaba mi noviazgo con el que ahora es mi esposo. Empezaba mi noviazgo con él. Y a mí me pareció algo maravilloso. Él conoce música, sabe tocar el piano, sabe tocar la guitarra. Y yo, pues bueno, mi experiencia con la música es cantar, cantar. Y yo le dije, oye, fíjate que vamos a hacer esta pastorela. A mí me toca personificar a la Virgen María y yo tengo que escribir mi propia canción. Y luego es la primera escena, ¿no? La primera escena. Y iba a ser la anunciación. Y le dije, ¿qué te parece que yo escribo la letra? Porque escribir siempre me gustó. Y tú le pones la música porque, pues tú para eso eres bueno aquí. Pensaba yo en mis adentros. Pues, ¿cómo se me va a ocurrir una canción completa? No tengo una formación musical fuerte para eso. Pues, me dijo él, está bien, tráeme la letra. Yo tomé el texto de la anunciación, la empecé a leer, lo medité, lo pasé en verso. Se lo entregó a él y le digo, ándale, pues vamos poniéndole música para que podamos presentar esta canción en la pastorela. Pues, sí, me dijo, claro, claro que sí. Y ya está. Yo pensaba, muy romántica, que siempre he sido, hay algo que podamos crear. Él y yo, yo pongo la letra y él va a poner la música. Pues, pasó un día, dos días, tres días, cuatro, cinco días. Y cuando le pregunto si ya tenía la canción, ¿qué creen? Pues, no, no la tenía, no se le ocurría nada. Pues, ya me sentía yo toda ofendida, ¿cómo? O sea, ¿no tienes la música? Toda ofendida, les digo. ¿No tienes la música? Me dice él, no la tengo. Me dice, ¿sabes qué? Aviéntatela, tú. O sea, hazla tú. Si ya tienes esta letra, tú, tú cántala, ¿cómo lo harías? Hazlo. Pues, la tomé, me ofendí mucho. Ya pensé yo, ni siquiera porque alguien lo intenta. Creo que me hizo un favor más grande porque agarré esa letra y, pues, no me quedó de otra más que yo ponerle la melodía. Y les puedo decir que ahí estuvo mi primera canción, la Anunciación, otra vez la Virgen María, en el inicio de algo, en el inicio de algo. Ahí estaba ella otra vez en mi vida. Y presentamos la pastorela, yo canté la canción que escribí, esa es la primera canción que tengo. No me detuve mucho en eso, seguí con el ministerio, seguí en mis actividades, con mi noviazgo también. Y el requerimiento ahora en nuestros ministerios, tratando de quitar también el uso de la música protestante dentro de la liturgia, dentro de la liturgia quiero decir. Nos invitaron a que escribiéramos cantos, sobre todo eucarísticos, para el momento de la eucaristía. Y de esas veces que sentí en mi corazón como un fueguito, que me decía anteriormente, siéntate y escribe algo, ¿no? Escribe algo. Y así escribí mi segunda canción, es un canto eucarístico, que por cierto, estaré próxima a lanzar desde hace muchos años. No quiero ni decirles cuánto, y apenas lo vamos a lanzar, pero bueno, Dios tiene sus tiempos. Escribí ese canto eucarístico, se llama El misterio de tu amor. Pero como nada próspero, no se lo enseña a nadie. Y con ese canto escribí otro al Espíritu Santo, y como de manera circunstancial ya empecé a escribir canciones, hasta que en una ocasión, debido a que la coordinadora del coro que teníamos enfermó de lupus, al oír su testimonio, siendo de una mujer tan entregada, la manera en la que afrontó la enfermedad, su optimismo, su cercanía a Dios, me tocó grandemente, y el Señor me inspiró una canción. Se llama La oración de un enfermo. También, apenas lo estaré compartiendo más delante. Escribí Oración de un enfermo, y la guardé, como las otras que había escrito, ¿no? No se la había mostrado a nadie. Pero esa canción, sentí el deseo de mostrársela a mi novio, al que ahora es mi esposo. Y le dije, fíjate que, inspirada en esto, escribí esta canción. ¿La quieres escuchar? Sí, me dijo, claro. Entonces se la mostré, y nos conmovimos. Andaba mi hermana por ahí, la escuchó, y dijo, ¿qué es esa canción? Entonces ya se dio ahí la situación de que, pues, Elena la escribió. ¿Y por qué la escribiste? Siendo ella también parte del coro, pues, claro que fue para ella un sentimiento común. Y me dijo, la tienes que compartir. Y yo, claro que no. Es vergonzoso, porque quiero decirles que las cosas que escribo, o las cosas que escribí hasta ese momento, pues, eran parte como de mi intimidad. Entonces, enseñarlas era complicado. Pero, no sé, Dios tiene tiempos, tiene momentos. Y en el ensayo siguiente, mi hermana inmediatamente dijo, Elena tiene una canción y la va a mostrar. Entonces, cuando la canté, vi que todos nos conmovimos mucho, ¿no? Pues, es algo que nos tocó, aun sin embargo, pienso que teníamos esa experiencia en común. El cariño por nuestra amiga, pasando una dificultad. Y, pues, claro que nos transmitió algo y movió nuestro corazón, nuestras emociones. Pues, las cosas no terminaron ahí. Aquella chispita empezó a hacer, empezó a arder. Empezó a arder un poquito. Este, mi coordinadora, el coro, nos metió en un concurso de canto vocacional. Y la encomienda fue, vamos a llevar un canto nuevo y tú, Elena, lo vas a escribir. Y yo, ¿qué? Lo vas a escribir. Y va a estar inspirado en el Salmo 162. Y tiene que decir esta frase, mi corazón te busca, porque es el lema, este, el lema vocacional. Les, les abro un paréntesis, acá en Chihuahua, para los chicos que entran al discernimiento vocacional, al preseminario, se le llama, muy hermosamente, los seminaristas les preparan también una canción que les acompañe en todo ese proceso. Entonces, nos invitan a los ministerios a que llevemos, perdón, a que llevemos nuestras composiciones y eligen de un concurso la que vaya a acompañar a los muchachos. No les quiero decir que la mejor o, no, la que, ahora sí que la que Dios inspira para que sirva de acompañamiento en el proceso de discernimiento de los chicos, ¿no? Y pues, bueno, para no hacerlas tampoco tan largas, escribí la canción, llegó la canción y cuando voy y la presento, no fue la elegida, no fue la elegida, pero el Señor me permitió ver que provocaba algo en los corazones de las personas. Y eso me puso a pensar en que algo estaba pasando con lo que estaba escribiendo. Y dije, quizá tengo que seguir escribiendo canciones, y con esa vino otra canción, la del siguiente año fue un canto que acompañó el proceso vocacional, se llama ¿Qué quieres de mí, Señor? Y a través de ese canto, pues hay muchos testimonios bonitos que se vuelve un parteaguas y yo digo que ocurre lo que dice la madre Teresa de Calcuta, la llamada dentro de la llamada. ¿Por qué? Así sin pretensiones lo digo. Yo ya sabía y tenía muy claro que el Señor me había llamado para cantarle, para alabarlo, y yo sabía que el lugar era la liturgia. Cada domingo en misa, mi voz, si el Señor me lo permite, va a estar ahí, cantándole y alabándole. Pero, en este momento el Señor había puesto en mis manos algo nuevo. Yo estaba escribiendo canciones. Entonces mi intención era ponerlas dentro de la misa, pero la liturgia tiene un modo de ser que no todas las canciones quedan ahí. Entonces dije, ¿para qué son entonces estas canciones? Y a través de mucho discernimiento, de mucho pensar, me doy cuenta que el Señor me estaba llamando para evangelizar con la música. Que las letras que Él me estaba dando tenían un propósito evangelizador. Y con esa canción de ¿Qué quieres de mí? Que pensándolo bien el título es también como revelador, vinieron otras canciones, más canciones. Ahora pensando en la pasión del Señor, en el sagrado corazón, en la Eucaristía, en la Virgen María, en la riqueza de la Iglesia. Y, pues, ciertamente me vi con ellas y, ¿ahora qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Pues, el que me da la pauta a seguir es mi esposo. Es mi esposo. Ya en ese tiempo estábamos por casarnos, ya nos habíamos comprometido. Y él es el que me dice, Elena, esas canciones que tienes, grábalas, grábalas tú. Yo siempre pensé que iba a cantar en un coro porque ese había sido siempre mi servicio y fue para mí un shock. Se los digo, pensar en que yo podía hacer eso sola. No porque me sintiera incapaz, sino porque nunca lo había pensado. Y lo determinante, lo que fue determinante que él me dijo es, Dios te está dando estas letras a ti y a ti es a la que le va a preguntar qué hiciste con ellas, si no las grabas. No a todo un grupo coral, no, no, no. A ti. Y como que eso fue, pues, tengo que empezar a grabarlas. Y de la mano del que ya era mi esposo, ya siendo él mi esposo, empezamos con las grabaciones. Abrimos primero nuestro canal de YouTube, muy sencillo. La primera canción que compartimos justamente fue Mi Corazón Te Busca. Hicimos nuestro pequeño video y con la intención de grabar un álbum. Un álbum con diez temas, ya los tenía, nada más nos faltaba sentarnos y ver cómo armarlo. Y la verdad que fue todo un reto. Aprendimos muchísimo porque yo no sabía, de verdad, a pesar que siempre estuve cantando, siempre estuve en la música, no sabía lo que conllevaba hacer una producción, grabar una canción, mucho menos grabar un álbum. Y Dios, se los digo así, me proveyó de todo. Unos músicos hermosos, no solamente talentosos, sino generosos, que pusieron su talento para que esas me sonaran en el primer álbum que se llama En las Salas del Señor. Y comenzamos a hacerlo. Y es más, todavía les puedo decir que cuando empezamos a grabar, yo todavía no tenía claro, o sea, si me iba a dar el brinco a evangelizar o no. Todavía pensaba que, sí, vamos a grabarlas para que se queden ahí registradas esas canciones. Pero en el proceso de la grabación del álbum, algo en mi corazón y en mí también se fue transformando. O sea, el Señor me dio también a través de ese proceso en el que ya me permitió darme cuenta que me estaba llamando para evangelizar a través de la música. A través de la música. Y si volvemos al punto en el que les platicaba, que yo le pedía al Señor el ser religiosa, el ser misionera, el ir, llevar su palabra, no sé, al confín del mundo, pues claro que el Señor estaba escuchando mi oración. Ahora el Señor me permite hacer misión a través de la alabanza, a través de la música. Y lo hago también, algo que le pide en mi oración, lo hago de la mano de mi compañero de vida. Ahí está, el hombre loco que yo le pedí para que se fuera a misionar conmigo. Y pues bueno, ahora ya tenemos una familia. Por acá está la niña también. Ahora ya tenemos una familia que gracias a Dios, también mi niña que ya tiene seis años participa con nosotros. Está ahí siempre en todo proyecto que traemos de llevar música. Pues bueno, se ha hecho algo familiar. Y si no fuera así, quizás sería difícil de continuar. Pero el hecho que estemos unidos, el hecho que seamos todos, pues nos facilita este trabajo de evangelización. Pues en realidad yo no tenía la visión de meterme en las redes hasta que mi esposo me lo dice. Y ciertamente que va de la mano con el hecho de que Dios me está llamando para evangelizar. Y las redes sociales ahora son un vehículo excelente para tener un gran alcance. Digo, si los mensajes incorrectos en las redes tienen un gran alcance, ¿por qué los mensajes correctos no? Ahora sí que nos toca utilizar las redes para mandar el mensaje correcto, teniendo también mucho cuidado de no caer en las tentaciones que las redes dan. Nosotros los que nos decimos músicos evangelizadores, pues tenemos que cuidar mucho el corazón. Todos, 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 todos. Pero tenemos que cuidar mucho el corazón y tener muy claro que la música es muy llamativa, pareciera una joya que brilla, pero esa joya que brilla no es nuestra. No es nuestra. Es el Señor, ¿no? Y que el propósito que tiene es, sí, hacer que tú voltees y mires, pero para que te enamores de ese dueño de la joya, de ese novio que quiere enamorarte a ti, que eres la novia, ¿no? Y que, y nosotros ser solamente como el, a ver qué palabra puedo usar, como el señuelo para que tú voltees a ver lo que realmente importa, ¿no? Dios, Jesús. Y pues bueno, las redes sociales son muy importantes. Quisiera incluso tener un mejor manejo en las redes. Es de lo que me toca hacer como evangelizadora lo más complicado a lo que me enfrento, porque me cuesta, les digo, así como me costó mucho mostrar mis descritos, me cuesta también estar al frente de, no sé, pues mostrándome, mostrándome, pero sé y entiendo que es necesario para obedecer también ahorita, en este momento de mi vida, pues a lo que el Señor me llama, ¿no? Que es a cantar y tengo como muy claro también que el propósito mayor o principal de estas canciones, pues es mostrarlo a eso. Que el propósito se cumple si en el corazón del que escuchas se genera un deseo mayor de conocerlo, un deseo mayor de estar con Dios y a través de una canción, de una publicación, quien lo lee, quien lo escucha, recibe consuelo, recibe un momento, un motivo para agradecer o palabras para orar, pues bueno, está cumpliendo su propósito, ¿no? Y eso es lo que trato de tener claro y de no perder de vista para lo que es el manejo de las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!